Muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a la vida moderna de Analia, este viaje cultural hacia algún destino del mundo. Los presento, aquí están Juan Cruz Aguilar y Juan Vito. ¿Cómo están chicos? Hola Ana, ¿cómo te va? Hola Juan. Bien, preparados para viajar. Así es, muy bien. Bueno, hagamos una cosa primero, ubiquémonos y ubiquemos a la gente con todo lo que tienen que saber. Redes sociales, ¿quién empieza? Vamos con Juan Manuel. Ok, eso era para el día del niño. Así que vamos a reescribir esta parte. Nos pueden encontrar en el Insta donde más estamos, tiempo, en la vida moderna de Analia, seguía en Twitter, La Vida Mod, y si no, también en Facebook tenemos nuestro contenido, que es La Vida Moderna de Analia. Y ahí Juan Cruz te va a contar cuál es el video de YouTube. Contanos de nuestro canal. ¿Cómo no? Que estamos siguiendo todos los videos y todos los micros que estamos haciendo todas las semanas, todo lo que ven los jueves, y un poquito más también, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, en La Vida Moderna de Analia, justamente. ¿Cómo tienen que hacer para suscribirse, Juan? ¿Cómo? ¿Para suscribirse? ¿Cómo tienen que hacer para suscribirse? Nos buscan, lo pueden hacer de cualquiera de los videos que encuentran, con el botón de suscribirse al final del video, y si no entran directamente al canal, a La Vida Moderna de Analia, nos buscan, nos van a entrar, entran y se suscriben, apretan el botón rojo. Y, ya que están, pueden dejar la campanita encendida de las notificaciones, para que les avise todos los videos que vamos subiendo. Perfecto. Miren, antes de empezar el programa, les quiero, estoy absolutamente feliz. Resulta que el correo estuvo divino, llega el correo hace una hora, y llegó el correo recién, con algo que envió Editorial Marenhaus, pero es de recién recién, así que no tuve tiempo todavía de implementar el protocolo. Pero sí tuve tiempo de implementar el protocolo con lo que llegó antes. Así que estoy absolutamente feliz, feliz, feliz. Porque, bueno, todo el mundo sabe que yo soy fanática de It's OK, It's Not To Be OK. Esta serie coreana que me tiene absolutamente loca, que ya terminó, por supuesto, y que tiene como protagonista a Cho Cho Ji, haciendo de Comunión. ¿Qué me llegó hoy? Vamos. ¿Ven eso? ¿Una casita divina? Ah, bueno. Estoy tan feliz, tan feliz. ¿Ven? ¿Qué vino acá? Sí, es así. ¿Mostra? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¡Qué divino! Precioso, precioso. Pero no es solo que el broche sea hermoso, sino que tiene que ver con el personaje, con el personaje que representa. Yo estoy absolutamente enamorada de ella, estoy enamorada de la actriz y del personaje. El personaje, hay una madre que tiene un broche que es una mariposa, y ella, bueno, y este broche simboliza a la pluma, que es lo que la identifica a ella porque escribe cuentos. Entonces, el significado de este broche es la pluma, porque la pluma es más poderosa que la espada. Y la espada tiene que ver con un simbolismo que está relacionado con la mariposa y las espadas, que ya lo voy a explicar cuando tenga el nuevo canal con la explicación de las series coreanas. Así que bueno, quería agradecer, se terminó hasta aquí. Y bienvenidos a Alemania, hoy vamos a pasear por Alemania. Para pasear por Alemania necesitamos sí o sí la ayuda de Juan, que como cada jueves nos dice cómo va a estar el clima, o según cómo esté el clima, qué tenemos que llevar. Así que los invito a compartir las sugerencias de Juan con respecto a la valija moderna. Muy bueno, muy divertido Juan. Muy divertido, la verdad. Espectacular. Me encantó, me encantó. Bueno, buenísimo entonces. Ya sabemos qué tenemos que hacer para viajar a Alemania. Y por supuesto, para ir a Alemania, primero, casi seguro que tenemos que pasar por Berlín. Y bueno, aquí tenemos nuestro destino específicamente, que en realidad vamos a comentar algo sobre el resto de Alemania. Pero nos vamos a centrar en Berlín. ¿Por qué? Porque nos gusta una serie, porque vamos hoy a hablar de una serie que están pasando en este momento, en una sola plataforma, ¿no? O es de Netflix. Sí, es exclusiva. Es exclusiva de Netflix. Y bueno, se llama Poco Ortodoxa, y hacia allí vamos a ir. ¿Por qué? Porque ella parte, la protagonista parte de Nueva York, y directamente se va a Berlín. Así que, como ella decidió irse a Berlín, nosotros decidimos acompañarla. Por lo tanto, haremos una recorrida por este lugar maravilloso, este lugar paradisíaco, histórico, donde se puede ver absolutamente de todo, una ciudad absolutamente cosmopolita, y donde todo el mundo va a ejercitar la libertad. Como es el caso de esta protagonista. Así que, bueno, nos vamos a... Contame, Juan, ¿de qué se trata Poco Ortodoxa? Uy, hemos muteado, Juan. Perdón, perdón, aquí estamos. Un día complicado con el sonido. Escúchame. Me están haciendo campaña, pero igual ahí seguimos. Qué lindo borrita te quería decir. Qué lindo borrita. Ah, bueno, gracias. Así estoy un poco en el contexto. Aunque yo pensaba que Berlín hacía mucho más frío, pero no es tan así. Hay un clima bastante... Yo también. Yo también te he domicilado. Y pensé que estaba gris todo el tiempo. Sí, parece que nada que ver. No es tan así. No, no es para nada. Es más, hasta tiene playas nudistas y un montón de cosas que después te voy a contar. Bueno, te cuento de esto. Primero que es una historia real. La autobiografía de Débora Feldman. Y retrata la vida de una joven que tiene unos 19 años, como vemos, que está agobiada por un matrimonio que está arreglada, estigmatizada justamente por no haber engendrado un hijo durante ya habiendo cumplido un año de matrimonio. Y básicamente está reprimida en lo que sería su aficción por el piano y el canto, que es el hilo conductor de toda esta serie. Pero básicamente está confinada a seguir las estrictas reglas de la colonia yacídica, Zatmar, que como en la vida real sucede, también está ubicada en Williamsburg, en New York, y está totalmente integrada por descendientes de los habitantes de la onónima aldea húngara, que ya casi fue exterminada cuando fue la época del holocausto. La serie se transita en dos etapas. En una etapa, obviamente, como mencionaste, ya viajada donde se encuentra en Berlín, después de haberse escapado de Nueva York, pero todo el tiempo tiene flashback sobre su vida en Nueva York y cómo era la vida de pertenecer a esta comunidad, haciendo un relato casi muy exclusivo, muy específico, sobre todo desde cómo se introducían a dormir o sea, tiene muchas cuestiones de la higiene, de las costumbres, de la religión, de cómo preparar una fiesta, o sea, es muy detallosa en todo eso, es muy rico, y esa es la parte quizás, porque es algo que quizás no es algo habitual ni que podamos encontrar. Digamos que esta serie también marcó como, fue como el boom de toda otra cantidad de series que vinieron dentro de este mismo estilo. Bueno, esa es la parte del pasado. Y después vive un presente, donde se transcurre directamente en Berlín, y es aquí la parte más divertida, porque es donde este personaje se empieza de a poquito a encontrarse consigo misma, a redescubrirse, y lo va haciendo a través, por ejemplo, de la liberación de su peluca colla, de su vestimenta, que le produce mucha vergüenza, como a su vez también, empezar a conectar directamente, porque en este otro lugar, en Alemania, lo que hace, Berlín, perdón, que me mezclé, es conectar justamente con toda la parte artística que ella tiene, porque ella era concertista, y además cantaba. Pero escúchame, cuando ella se casó, ¿que no podía ya tocar el piano? No, hay ciertas costumbres que te muestran en este documental lo cual no podés ejercer. No sé si no era no tocar piano, no era ese el punto, ella no tuvo opción de elegir, digamos, y ella se revela contra todo eso, contra esta forma de vivir, y bueno, eso es lo llamativo de toda la situación. Debo decirte que está inspirada en una historia real. Bueno, ha sido una de las series que más se ha visto en todo este tiempo de cuarentena, ¿no? Yo creo que tiene que ver con mucho, bueno, primero con mostrar algo que justamente no estamos acostumbrados a ver de manera corriente, yo creo que eso atrapa mucho, tiene una fotografía muy interesante, un vestuario muy interesante, y de alguna manera el personaje también es muy también allornado a la época, al prototipo quizás de mujeres, no sé, que defienden lo suyo, es muy inspiradora también, y nada, y que también luche por sus sueños, es algo que hace que uno se vaya como enamorando de este personaje. Lo que sé es que cayó bastante, o sea, de forma interesante para determinado público que no conoce sobre las costumbres religiosas y que le pareció como una novedad, algo diferente a lo que se estaba viendo, por lo tanto, eso hubo un gran público que se quedó como fascinado con esa parte, con todo esto que no conocemos, un mundo que no conocemos, y que está a la vuelta de la esquina, porque no estamos hablando de cosas que suceden en Estados Unidos, estamos hablando de cosas que suceden en todo el mundo, que están relacionadas, por supuesto, con tradiciones y con religión. Bueno, me parece muy linda que el hombre con el que está al principio en la fecha del matrimonio es el marido, un hombre mucho más grande que ella. Uy, se los cortó Juan. Uy, sí, se congeló. Bueno, cuestión que esta serie nos lleva a Berlín, y, bueno, Berlín tiene absolutamente de todo para ver, por lo tanto, vamos a ir al primer video para meternos en el tema de Berlín. Así que, Juan, adelante con nuestro segundo video.